Música Eremosa entre Riana de los ojos negros y del talle esbelto como la palmera Son tus labios rojos como adentro del sello y como azabache es tu cabellera Presentarían a la flor perfumada, la dorada imagen de viva expresión Eres el encanto de la paisanada, eres de Entre Ríos la veneración Eres el encanto de la paisanada, eres de Entre Ríos la veneración Música Fuiste tu Entre Riana, la que libertaste a tu hermosa patria de aquel opresor Fuiste tu Entre Riana, la que ya despojaste y aquellas cadenas eran el terror Por eso el recuerdo de tu valentía vibra mi vigüera y mi corazón Porque tú eres ninfa de la patria mía, eres el radiante de su pabellón Porque tú eres ninfa de la patria mía, eres el radiante de su pabellón Sol resplandeciente del cielo entre Riano, impera dorada, estrella del sol Y es la que venero con placer un palco, a la que encanta ser mi pobre dao Por eso te canto criolla divina, que rean hermosa mujer ideal Gloria de Entre Ríos, patria argentina, de la madre criolla más tradicional Gloria de Entre Ríos, patria argentina, de la madre criolla más tradicional Gloria de Entre Ríos, patria argentina, de la madre criolla más tradicional Gracias.